¿Qué es el proceso de paz? Pero hay diferencias en sus opiniones, pero sí que los dos deberían hablar quizás a puertas cerradas y en silencio y discutir sus diferencias a solas. Es un paso en la dirección correcta, pero obviamente la edad que queremos es la de 18 años. Y una vez que han hecho este paso destructivo, espero que sea posible a través de las discusiones con el gobierno y con otros convencerlos a dar el siguiente paso para llegar y para comprometerse a no reclutar personas menores. ¿Cómo los negociadores ven el proceso? ¿En qué punto creen que están? ¿Qué dificultades ellos ven adelante? ¿Y cómo piensan resolverlas? Esperaría que podamos tener una discusión franca con ellas y si ellos tendrán preguntas para nosotros en términos de saber cómo otras situaciones se han resuelto y cómo otros negociadores han resuelto ciertos temas, estaremos muy contentos de poder compartir con ellos la experiencia que tenemos para poder algún tipo de sugerencia. Se espera que en los próximos minutos este exalto funcionario se reúna con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para discutir diferentes temas, sin duda alguna, del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Desde el norte de Bogotá, Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias, está en la noticia. Omar, gracias por toda la información que nos entrega a esta hora desde el norte de Bogotá. Hoy inició el ciclo número 33 de Conversaciones de Paz.